Buenas noches a la audiencia de TRT. Estos son los titulares de Diario de la Nación de este miércoles 8 de marzo. Abrieron tres nuevas casas de cambio en tres estaciones de servicio internacional del eje fronterizo Ureña-San Antonio. Con estas ya suman seis las agencias de Ita el Cambio que elaboran en el estado Táchira. Dos derrumbes interrumpen paso vehículos entre Río Chiquito y San Vicente de la Revancha. Autoridades se mantienen en alerta en esta zona de Junín por las precipitaciones. La Alcaldía de San Cristóbal, a través de la División de Vialidad y Tránsito, evalúa un nuevo precio del pasaje urbano. Desde la dependencia municipal asegura que llegarán a un precio justo tanto para usuarios como para transportistas. En materia deportiva, a Motátchira brilló en Vuelta Independencia. Corredores criollos pusieron en alto el pabellón Patrio en República Dominicana. Y en sucesos, radican en Caracas, caso de los jueces táchirenses, con la decisión de libertad plena para el director del CPO, quien había sido detenido preventivamente. Una situación que hasta el momento se ha presentado confusa para la mayoría. Y en alerta a autoridades en la frontera por la circulación de panfletos en el que amenazan a funcionarios. Presumen sea represalia por las detenciones de ocho supuestos paracos. Si quieren saber esta y otras informaciones, no dejen de adquirir nuestra versión impresa y de visitar nuestro portal web www.lanacionweb.com y síguenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram como arrobalanacionweb y en Facebook como Diario La Nación. Y recuerden, La Nación lo dice siempre. Hasta mañana.